Ya supe todo y ya puedes marcharte Esto ya es mucho y no puedo perdonarte Vente con ello quien sea, no me importa Pero no vuelvas más aquí, ya no, ya no Y si me llamas ya no estaré dispuesta Y si me escribes ya no esperes respuesta Y tus regalos todos te los devuelvo Porque no quiero nada de ti, ya no, ya no Y aquí no habrá corazón que te entregues amor Ahora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dime adiós al calor, que un día te dieran Ya no me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero, ya no, ya no Y tus amigas me lo dijeron Que tu cariño jamás sería sincero Pues hoy lo creo, viéndote en sus brazos Ya no te quiero ver, ya no, ya no Y estos labios ya no serán tuyos Será mi amor solo golpea tu orgullo Y si me abrazas será solo en sueños Pero no quiero nada de ti, ya no, ya no Ya no me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero, ya no, ya no Y aquí no habrá corazón que te entregues amor A la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dime adiós al calor, que un día te dieran Ya no me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero Y ustedes, ya no, ya no Venga Ya no me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero, ya no, ya no Y aquí no habrá corazón que te entregues amor A la hora que quieras Ya no tendrás mi pasión Y ve adiós al calor Que un día te dieran Y a ti me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Gracias por todo el amor chicos, los quiero mucho Gracias